Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a empezar una jornada de pesca intentando buscar corvinita. En estos momentos nos encontramos con baja, pero está muy bonita la playa así que esperemos que entre alguna corvinita y bueno como está con baja y aquí es una zona de harta traba vamos a intentar intentarla con un señuelo que baje poquito en este caso es un dover una apia 120 así que esperemos tener suerte y poder capturar algo y y y y y y Gracias por ver el video Corvinita 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 Gracias. 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 ¡Oh, sí! ¡Curidita! ¡Pique! ¡Buena! Vamos a aprovechar un poquito con el freno. ¡Que me gusta! ¡Oh, que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! Justo vi una entrada de agua allá. Donde no se cierra la ola. Y daba como que conectaba con un pozo de más atrás. ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Buena! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Es un lenguado! ¡Oh! una corvinita bonita corvina ahí con el con el apia dober bonita señora vamos a intentar intentar otro hoy se sintió súper buena la pelea con este equipo bien ligero bien liviano y sensible muy sensible espera que pase la bala en la orilla me confundí porque se vio muy oscura el lomo de la corvina pensé que era un lenguado obviamente por la pelea tenía más pinta de corvina que de lenguado pero cualquiera se confunde vamos a esperar que pase la bala ya cuando empiece a llenar quiero probar otro señuelo tengo ahí varios señuelos que yo quiero probar así como como este que no lo había usado nunca pero tenía buena pinta así que quedó con probar su efectividad y lo bueno es que aquí baja poco porque hay harta traba aquí hay harta piedra así que para no estar perdiendo señuelo me gustó harto aparte que la paletita es cortita pero aún así se agarra bien se siente el nado del señuelo por lo menos se siente el nado del señuelo así que pasó la prueba esta vez allá se ve bonito Hotel yeah con la Gracias por ver el video. 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 Lo mismo, esperamos la de atrás. Porque ya no se ve ni una barriera. Espera ahí atrás. Y estas dos son las que llenan la orilla. No se ve ni una barriera. Uy, casi que pilla, que pilla. Bajó mucho. Oh, enganchamos algo. No se ve ni una barriera. No se ve ni una barriera. Sí, me parece que es un canque. Uy, se tragó todo el triple. Ya. Lo vamos a liberar rápidamente. un canque chiquitito espera que llene un poquito más y ahora ahí se juegue ahí se va, ahí se va, ahí se va vamos probando el nuevo color de lenguado 140S Zulinoia vamos a ver si fica la corvina no, 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 no ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó 8 Vamos a tener que cambiar el señal porque falta que llene todavía Ahí se soltó Un hueito Un hueito y chiquitito Se soltó Ahí se Ahí se fue Lo dejé en suspensión y picó Y picó Vamos a salir Un hueito y chiquitito Ok, hay un hoyo Así que vamos a intentar Ver si hay algo Un lenguadito Algo así Un lenguadito 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 ¡Buenas! ¡Epicó! ¡Corvinita! Te mandó la media a arrancar. Pero no es muy grande, ¿verdad? Sí, sí. Repunte de llena estamos ahora. Corvinita. Por el Subway. Este es un Subway Flat Minnow. Muy buen lance y se agarra bastante bien en el mar. No. 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 Pique, pique, pique. Como que fuera el lenguado. Oh, parece que es lenguado. Un lenguado bonito. Como que fuera un lenguado bonito. Que no se me suelte, se me van a soltar. Se me va a soltar, se me va a soltar, se me va a soltar, se me va a soltar. Oooo, te impura drible. Te impura drible. Se me va a soltar. Ya, hasta aquí vamos a dejar el video. Recién se me corto, se me corto, se me apago la batería de la GoPro. Ya lo tenemos desangrado afuera. Este fue el señuelo de video. Se ha convertido en el regalo. Ahí está picando en el pocito. Hasta aquí no vamos a bajar la jornada y la vamos a dar por terminado. ¡Suscríbete al canal!